Si te gustan las lluvias de estrellas y otro tipo de lluvia no se presenta, tienes una gran oportunidad la noche de este jueves 12 de agosto, en la madrugada del 13, porque se presenta la lluvia de estrellas de las Perseidas, una de las más famosas del año y una de las más difíciles de observar porque es cuando las condiciones del tiempo son bastante inciertas. Entonces, te voy a hablar de tres cosas que tienes que tomar en cuenta para conocerlas y para observarlas. ¿Qué son? Las Perseidas son los fragmentos que dejó un cometa que cruza la órbita de la Tierra de vez en cuando. En el momento en el que nuestro planeta pasa por ahí, esos fragmentos se ingresan a la atmósfera y se queman por la fricción. Eso es lo que vemos cuando aparece una estrella fugaz en el cielo. Se calcula que durante las Perseidas se pueden observar unas 80 por hora. ¿Cuándo verlas? El paso de las Perseidas dura más de un mes, pero el mejor momento para observarlas es cuando se puede ver una mayor cantidad de ellas en el cielo. Y esto es durante la madrugada del 13 de agosto, más o menos a las 3 de la mañana, cuando la constelación de Perseo aparece en el cielo. ¿Cómo verlas? No es necesario que sepas cuál es la constelación de Perseo o que tengas un telescopio. Nos resultan cosas útiles, pero las Perseidas llegan a cruzar el cielo a muy altas velocidades. Entonces, lo mejor es verlas a simple vista, si te es posible, recostándote en el suelo para que no fastidies tu cuello. Algo muy importante es que las veas lejos de la ciudad, porque la contaminación lumínica que hay en ella no te dejará ver ni el 10% de los meteoros. ¡Listo! Si no tienes oportunidad de verlas, no te preocupes. Las Perseidas solo marcan el inicio de las principales lluvias de estrellas del año. Luego, en octubre, noviembre y diciembre ocurren otras muy interesantes. Entonces, sigue al pendiente de nuestros contenidos digitales para saber más acerca de lo que el cielo nos depara en lo que resta del año. ¡Nos vemos!